La mejora fue sensiblemente más alta que la que se nos hizo la última oportunidad donde dijimos que era una propuesta que nosotros no podíamos someter a la decisión de los afiliados porque sabíamos el resultado. Y hoy el gobierno en ese marco nos hizo la siguiente propuesta, un 22% para el mes de marzo, un 8% para el mes de mayo, un 8% para el mes de agosto y un 8% para el mes de septiembre, lo que totaliza un 46% hasta septiembre y una nueva reunión de revisión para el mes de octubre para los últimos 3 meses. Pero además hemos también conseguido, hemos construido una propuesta para un sector que consideramos que ha sido no lo suficientemente reconocido como son los trabajadores de la salud. En ese sentido quienes perciben un suplemento que se denomina asistencial hospitalario, que hoy perciben alrededor, digo siempre la categoría inicial, 1.500 pesos se eleva a 7.500. ¿Creen que pueden ya someter la votación en estos días a la propuesta? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros, bueno, esta tarde tuvimos una reunión del Consejo Directivo Provincial con todos los secretarios y secretarias de delegaciones y seccionales. A partir de, en estos momentos estamos mandando toda la información y durante esta noche y el día de mañana vamos a hacer asambleas, reuniones en los distintos lugares de trabajo y el jueves alrededor de la 1, las 2, no podemos precisar fecha o hora porque depende de la reunión, vamos a tener ya la decisión que toma la Asociación Trabajadora del Estado en el sentido de aceptar o rechazar la propuesta.